Bueno, vamos a aprender a usar la herramienta mezcla. Primero vamos a hacer una línea a mano alzada, un recorrido con la forma que queramos, ¿vale? Luego vamos a hacer dos círculos, pulso control para que sea un círculo, uno grande, le voy a quitar el borde, le doy con el botón derecho aquí, y le voy a aplicar un relleno interactivo. El relleno interactivo va a ser un relleno degradado de forma que tenga dos colores, y lo vamos a rellenar de forma circular. En forma circular hay una parte más clara y otra más oscura. La parte más clara es donde es de la de luz, ¿vale? Si hacemos clic, ahora mismo tenemos seleccionado el nodo negro, podemos cambiar el color y poner, por ejemplo, un rojo. Y en el centro un poquito más claro, podemos mover el centro. Ahí, por ejemplo. Y vamos a duplicar el objeto, lo copiamos, lo pegamos, y le vamos a cambiar el tamaño, lo vamos a hacer un pelín más pequeño. Igualmente, si le damos una vez al objeto cambiado en el relleno interactivo, le podemos cambiar el color. Voy a ponerle, por ejemplo, un amarillo. Muy bien. Ahora vamos a mezclar los dos objetos, ¿vale? Para mezclarlos, vamos a la herramienta mezcla, pulsamos en uno, y luego pulsamos en el otro. Pulsamos en uno y lo arrastramos hacia el otro. Con lo cual, se mezclan los dos objetos, tanto en forma como en color. Y luego a esta mezcla, si hacemos clic sobre ella, podemos cambiar el trayecto que sigue. Podemos decirle que va a tener un nuevo trayecto, que va a ser esta línea que queramos anteriormente. Y ya está. Y aquí tenemos nuestra oruguita. Podemos darle otra vez a la herramienta mezcla, y nos salen unos tiradores, que nos permiten mover los objetos dentro de la línea que hemos creado. Incluso el centro de la mezcla también lo podemos desplazar. Y así podemos mezclar dos objetos, creando formas espectaculares.